Mi nombre es Mildred Nevarez, soy mamá de una joven estudiante de Coderí, que es el Colegio de Educación Especial y Rehabilitación Integral. Coderí me ha ayudado a desarrollar a mi hija, porque básicamente uno piensa que a lo mejor no puede lograr ciertas cosas y he visto cosas que a lo mejor pensaba que no lo iba a hacer, tanto en aprender a leer, cosas básicas, que pueda usar una calculadora, como lo usamos todos, vaya de compras, reconozca a ella, ser independiente, lo más independiente posible, y ellos me han ayudado en ese caso. Ellos me ayudaron en un momento bien difícil de mi hija, emocionalmente ella estaba, y yo no sabía cómo trabajar con ella, y básicamente ellos me dieron el apoyo para echarla adelante, volver a ser la que era, porque tuvo un trance de momento, como que ella no quería seguir, y allí conseguimos un apoyo, tanto de los maestros, todos, hasta de los mismos papás, uno a otro, cuando nos sentimos tristes o pasamos a cualquier cosa, lo vivimos todos. Mi hija es feliz con ir al colegio, ella se va a las dos de la tarde o se va de ejercicio y dice, mamá mañana temprano Coderi, es lo único que ella piensa, en ir a Coderi, ella nunca pensará que se va a ir de Coderi, y emocionalmente pues, mamá se siente también que está en otro hogar. Mami, la de la Llanira. Y a ver a Llanira, su maestra. En los años que han pasado, siempre hay una sorpresita, de cosas que uno piensa que ellos no lo van a lograr. Y hasta las cosas más pequeñas, aprender ellos a modelar, que jamás uno piensa que una hija de uno se va a poner a modelar. Pero ahora mismo, nosotros pensábamos que en esta semana que comenzó su transición en rehabilitación, pensábamos que nos va a lograr ella ser más independiente, poder ir al mundo del trabajo. Pues me han dicho últimamente los maestros y todos que se han sorprendido los cambios en ella, posiblemente con mamá actúa de una manera, pero en el Coderi está ella reflejando que a lo mejor puede dar más allá de lo que uno piensa. Y yo solo se lo agradezco mucho a Coderi. Y sé que muchos papás recuerdan los que se hayan ido y todo de Coderi, como a sus hijos que ahora están trabajando, gracias a la ayuda y a cómo los educan para que ellos hagan un futuro independiente. Gracias. 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 Gracias.